Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola a todos. Estoy aquí desde la plataforma de la página Festival Ícaro. Soy Amanda Wu, soy de Nicaragua y voy a estar presentando los ganadores de Guatemala, la selección que va a representar a Guatemala en el Festival Internacional Ícaro. Es una competencia centroamericana, así que un gusto para mí ser parte de este maravilloso evento. Estamos hoy muy entusiasmados porque es un proceso que viene ya de varias semanas, varios meses, la convocatoria terminó a inicios de este año, entonces estamos muy preparados para contarles hoy quiénes son los ganadores. Yo, como les digo, soy Amanda Wu, conocí el Festival Ícaro en mi país, en Nicaragua, en el año 2013, cuando, trabajando en una película como Peluquera, conocí un fotógrafo genial. Ese fotógrafo llegó a Nicaragua después con el festival a hacer un taller de formación. Ese año me entraron todos los nervios, los miedos, qué hago, qué puedo, y no me inscribí. Esperé un año, me dediqué, empecé a trabajar en la industria, conocer gente, a moverme, y me apasioné tanto que dije, yo tengo que seguir. El siguiente año el Festival Ícaro en Nicaragua abrió una convocatoria vestuarista, y para qué, me cambió la vida, cambió toda mi perspectiva, tuve una profesora maravillosa que me enseñó sobre el vestuario y cómo se mueve la cinematografía en la industria. Tanto así me apasioné, que han seguido los años, y me he seguido metiendo en más proyectos, he tratado de involucrarme mucho más con la gente, con los cineastas, entonces para mí es un honor poder compartir con Guatemala y que me conozcan y yo darle esta tremenda noticia que tenemos. Les quiero agradecer por su paciencia, porque han estado conectados, porque han estado pendientes de las redes sociales, han seguido los conversatorios, han seguido a los directores, a los participantes, han escuchado sobre su obra, y las grandes entrevistas que han pasado durante toda esta semana van a concluir en esta presentación. Prácticamente yo, ha habido un equipo de jurados, en cada selección siempre tenemos un jurado que normalmente son tres personas, uno residente del país, el siguiente puede ser un extranjero, o un residente del país que se encuentra fuera de Guatemala. En este caso, el jurado del 2020 para Guatemala se puso a cargo de tres personas muy importantes, activos y comprometidos en desarrollar la industria centroamérica cinematográfica en Guatemala. Estos fueron Alejo Alas, él es un editor, cineasta, que reside en Bogotá, Colombia, en el 2017, y es guatemalteco, por supuesto, entonces estuvo muy presente en seguir la secuencia de los nuevos cineastas de los emergentes. Luego está Ana Richard, ella es directora dominicana alemana, que lamentablemente no pudo acompañarnos ninguno de los dos, pero los dos son personas que están muy comprometidas con su país, con Guatemala. Y el tercer jurado que tengo, que está presente, que me va a acompañar en esta ceremonia tan especial, es Sergio. Por favor, Sergio, presentate. Estás por aquí en la llamada. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Manda. Sergio Valdés Pedroni, editor, perdón, escritor, profesor y cineasta. ¿Qué tal tu experiencia como jurado? Bueno, participar de... Me permití unas breves notas de acuerdo al guión que me enviaron. Veo que mis colegas, Ana y Alejo, me dejaron solo aquí con esto. Entonces, un poco a nombre de los tres, yo diría que para nosotros participar en este jurado, significó abrirnos a la propuesta, bueno, de casi 40 directores y directoras de cortometraje, lo cual, pues, renovó un poco nuestra capacidad de asombro, no solo frente a los asuntos propios del cine, sino frente a la vida misma, digamos. Algo que es muy conveniente experimentar con frecuencia en un país como Guatemala que pende de hilos atados con nudo ciego a la sin razón del fanatismo religioso, la corrupción, la mezquindad, los dogmatismos autoritarios del pasado y los del presente y otro montón de cosas. Claro que también estamos rodeados de alegría, pero el proceso de selección fue una experiencia que nos obligó a actualizar nuestra propia comprensión del cine, ¿verdad? En lo profundo, quizás, o en algunos casos, y del papel del cine en esta sociedad y del cine que queremos hacer. Gracias a esto, nos encontramos con imágenes y sonidos que son útiles para vencer la mediocridad, para desarrollar la imaginación creadora, para reinventar el mundo a nuestro alrededor con el aporte y la mirada de todos ustedes. Entonces, esto es un poco lo que vivimos como jurados. Excelente, Sergio. Sí, creo que es súper importante esa misión dentro del Festival de Cine Centroamericano, de que nosotros nos vamos actualizando año con año con nuevas perspectivas, nuevas problemáticas, nuevas narraciones. Y justamente los cineastas hacen de que este proceso sea súper enriquecedor para todos los espectadores del cine centroamericano, porque aprendemos, vemos realidades que tal vez están cercanas, nos dividen una frontera o nos dividen un departamento o un centro, pero en realidad seguimos viviendo eso como un colectivo. Sergio, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro. Yo ya aquí me estoy exponiendo y contando mi experiencia. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el Festival Ícaro? ¿Cómo supiste del Festival Ícaro? Mira, yo me acerqué al Festival Ícaro en su primera edición desde fuera como espectador. En ese momento estaba vigente la productora Cochemonte, que quizás fue la primera productora de cine independiente del país, una de las primeras, se había fundado años antes, por Otto Gaitán, un cineasta guatemalteco que estudió en Cuba de la primera generación. Duarte, también, un compañero cineasta, activista político que murió tempranamente hace algunos años y que alcanzó a hacer una película sobre la cultura garínagu, llamada desde fuera garífuna, que se llamaba Yurú Menja, Edgar Barillas, historiador y cineasta y tu servidor. Ese fue el primer año. Yo tenía una columna, La Crítica de las Almas, y recuerdo que saqué una reseña sobre el evento. Al año siguiente, participé con un largometraje de géneros mezclados que fue premiado en la sección de largometraje documental, Discurso contra el Olvido. Esa fue como ya un acercamiento desde dentro del festival como cineasta. Y de ese momento para acá, pues, han habido periodos en que he estado más atento a la programación que he ido a algunas proyecciones, periodos que he estado lejos o fuera del país incluso, previo a la edad, digamos, de las relaciones virtuales como la que estamos viviendo. Entonces fue así, como periodista, como crítico del arte y la cultura urbana, y como cineasta. Ese fue mi encuentro con el Festival Ícaro. Pero siento que hoy, al cabo de los años, y viéndolo con distancia, pues, me he encontrado con el festival, pero también con su enorme aporte, digamos, a la cultura audiovisual del país y de la región. Sí, me parece hermoso. Gracias. Gracias porque ahora justamente conozco esos cambios y esas posibilidades que abre esta plataforma, Festival Ícaro. Porque uno conoce primero como espectador las películas diferentes de los cines de centro comercial o las películas populares, y luego uno se va enamorando de esa historia, de las historias que nosotros nos miramos reflejados, que hablan en nuestro idioma, que son los sonidos que nosotros conocemos de nuestras calles, y que ya luego, ¡puf! Quieres entrar, quieres participar, quieres seguir, quieres encontrar más artistas que se involucran como vos en que el cine se muestre, porque es un trabajo que nosotros hacemos desde el arte, del séptimo arte en nuestros países con nuestra realidad. Tenemos la categoría cortometraje animación. Esta es una corta, también para mí, esta es la segunda categoría que más me emociona, porque yo veo a través de la animación y el cine experimental las nuevas posibilidades que existen para los cineastas, para los artistas, donde se puede crecer el medio y expandir una narrativa a cosas que aún no conocemos y que están por crearse, y que los artistas siguen metiendo año tras año a experimentar la animación, es porque nosotros estamos trabajando como productores, como directores, en este caso animadores, artistas reales que se comprometen con lo que están haciendo. Así que maravilloso. Tenemos dos obras seleccionadas en animación, ¿verdad? Sí, realmente, si hubiéramos querido incluir más, pero tampoco se trataba de sobreponernos a los países que intervienen en esta nueva batalla del cine centroamericano por conquistar las pantallas y la sensibilidad. Al final tuvimos que restringirnos a dos trabajos, Boom, Agua, de Christian Pais, una obra en la que el discurso emerge con mucha propiedad de la forma que emerge y que consigue destacar sus propuestas por encima de la forma. La animación narra y da estructura en forma prolija y entretenida a un mensaje que empuja la mirada y la sensibilidad del público hacia un tema de interés urgente y colectivo. Este fue Boom, Agua, de Christian Pais. Y el segundo... Tenemos al director, Christian Pais. Está presente. Está un poco desvelado, pero está aquí con nosotros. Hola, Christian. Mucho gusto. Buenas. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto, un placer haber ganado porque es la primera vez que participo. Tenía tiempo de estar haciendo animaciones y esta es la primera que introducí en el festival. Excelente. Sí, gracias. Le dedico este logro a toda mi familia que me ha estado siempre apoyando. Felicidades, Christian. Entiendo que para trabajar como artista uno tiene que poner dedicación y creer mucho en lo que uno y en sus sueños. Y sé de que vos sos de una región en especial de Guatemala. Yo como nicaragüense que no conozco y tengo fascinación por el mundo maya, por su país, por los tamalitos. Contame, Christian, ¿de dónde sos? Soy de Jutiapa. ¿Y qué se come Jutiapa? Aquí, aquí el plato típico es el pan de mujer. Oye, ¿qué es eso? Es una nueva gastronomía, es una muy afrodisíaco. Felicidades, Christian. Gracias. Me gusta conocerte y felicidades porque vas a representar a tu país en la selección para Centroamérica para competir en el internacional. Y como te digo, yo en Nicaragua, estas son las categorías que más espero porque me lleno de lo que está pasando en los otros países porque algunas veces en mi país no están en esta categoría. Entonces, me lleno de lo que pasa en la región porque, pues, si somos una sola Centroamérica, si somos una sola, un soloísmo centroamericano, es muy cercano. Así que muchas gracias por tu trabajo, y por toda tu dedicación en tus animaciones y el trabajo. Y felicidades también a la familia que ha mantenido y te ha apoyado en esto que vos crees que es el fin. Muchas gracias. Y con eso termina la selección que hizo Ana, Sergio, en cuatro categorías, en el formato de cortometraje, menos de 30 minutos. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias por estar representando al excelente jurado del Festival Ícaro Guatemala en el año 2020 por tu compromiso, por tu hora de visionaje y por todo tu conocimiento sobre el cine guatemalteco que lo has podido ver de primera mano con nuestros nuevos artistas. Así que muchísimas gracias, Sergio. Sí, para cerrar, y en nombre de mis compañeros que me dejaron solo esta noche, que les valga. Bueno, Ana está lejos, está cansada, y en fin, el horario, ¿verdad? Es muy disímil y tal. Pero bueno, es nuestro deseo. Bueno, nosotros deseamos que nuestro cine y el cine de cortometraje en particular no cese de anunciar una realidad más alentadora, justa y solidaria, más tierna quizás, más cerca de la alegría y más lejos de la violencia que producen la pobreza, la exclusión y las visiones retrógradas de la existencia que dan la espalda al conocimiento y a la poesía acumulada por más de 40.000 años de civilización. Ese es nuestro deseo. Se los compartimos. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias por tan bonitas palabras. Yo quiero agradecer también a todas las personas que están conectados, que nos esperaron nuestros minutitos de retraso, pero lo logramos resolver y les pudimos dar la lista de todos los ganadores de esta noche en documental, ficción, animación y experimental, en cortometraje y largometraje para la selección del Festival Icar Guatemala que va a competir en el internacional con toda Centroamérica. Así que muchísimas gracias a todos los que escribieron, a todos los que estuvieron pendientes en las redes sociales para el evento, a los que siguieron, a los artistas, a los directores y que lo han apoyado. Muchas gracias por estar hasta aquí y también a nuestros jurados, a los directores y a todos los que han trabajado para que ustedes puedan ver a través de la plataforma el festival icaro.com las películas, los cortometrajes, la animación y todas estas obras que han ido enriqueciendo el patrimonio cultural del país y de Centroamérica. En un momento yo me tengo que despedir, pero tenemos dos intervenciones más, una serían las palabras de... ¡Oh! Tercera, de Sergio, contanos. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, pensé que estabas pidiendo la palabra. Tenemos a nuestro director, al director del Festival Icaro que me va a dar unas palabras para cerrar este evento y luego terminamos con Pablo, Pablo León, que nos está acompañando esta noche muy amena de luna, no es luna completa, pero vamos creciendo. Septiembre es un momento excelente para ir adelante y lo estamos terminando, este evento, con muy buenas noticias. ¡Hola, Elias! Hola, buenas noches. Muy emocionado de conocer la selección guatemalteca que estará compitiendo por Guatemala en el próximo Festival Icaro y agradecerte mucho, Amanda, por haber sido nuestra anfitriona maravillosa esta noche. Muchas gracias, Sergio, también por esa labor de jurado que hiciste junto a Alejo y a Ana Richard desde Alemania y Colombia. Cada uno en un rigor que creo todos agradecemos. Estamos muy contentos con la selección guatemalteca y felicidades a todas y todos los realizadores que participaron en el festival y pues doblemente felicidades a quienes hoy como guatemaltecos nos representarán en el siguiente Festival Icaro Internacional en el próximo diciembre del 5 al 12. Muchas gracias por el festival. Muchas gracias a Pablo León, a quien le traslado la estafeta que nos cierra hoy en la noche con una de sus interpretaciones maravillosas. Siempre nos ha acompañado todos los miércoles Pablo León desde Icaro Música. Así es que gracias a todos. Buenas noches. Pablo, te dejamos para despedir la noche. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!